El nombre de la revista que tenemos en Cuartos es Carta Tepa Mayo 4. El objetivo que se busca con la existencia de esta revista Carta Tepa Mayo 4 en el Centro Universitario de Los Altos es dar espacio para que los científicos del área de las ciencias sociales de cualquier parte del área de las ciencias sociales participen publicando sus artículos. Es muy importante porque el CONACY y el PRODEP, todas las instancias nacionales, exigen que los investigadores publiquen y para publicar existen muchas muy diferentes fuentes. Y contar con una revista con ISSN es algo de mucho prestigio y de mucha importancia para la institución que las tiene. El Comité Editorial está conformado por más de 10 académicos del área, por supuesto, de las ciencias sociales. Y como aspiramos a estar inscritos en índices internacionales, uno de los protocolos en estos índices exige que a lo máximo el 30% de los académicos que formen parte del Comité Editorial debe, máximo 30%, debe ser de origen de la institución donde reside la revista. Es decir, de académicos de la Universidad de Guadalajara no puede haber más de 30%. Y a quienes hemos invitado y que han aceptado son de instituciones de prestigio, la gran mayoría, aparte de la Universidad de Guadalajara. Para participar en esta revista con algún artículo deben enviarlo por correo. Ahí están los correos en la dirección de la revista. Deben mandar su artículo y pasa a una revisión estricta, como lo exigen los estándares internacionales, de par ciego. Es decir, se le envía el artículo propuesto, se le envía a dos expertos el artículo para que lo revisen y que no contenga el nombre de la persona quien es el responsable de haber escrito el artículo para evitar que no exista ningún problema por alguien que tenga, por esto de las filias y las fobias que desgraciadamente se dan en todas las universidades, de que alguien que lo va a revisar que diga «Ah, este es de fulano, voy a decir que no se publica porque es de mala calidad». Entonces, par ciego es que dos académicos del más alto nivel revisan esos artículos y dan un veredicto. Dicen si se publica o si no se publica, o si se tienen que hacer algunas modificaciones. ¿Cuáles modificaciones son esas? En el caso de que hubiera conflicto y de que de los dos dictámenes que se tienen que emitir, los dos dictámenes que se tienen que emitir, uno fuera positivo y otro negativo, se pide un tercer dictamen a un académico diferente. Pueden acceder a conocer esta revista entrando al portal de la Universidad de Guadalajara, porque hay que entrar al portal del Cualtos y estando en Cualtos hay que elegir la pestaña de investigación y luego en investigación, publicaciones y en publicaciones la revista Carta Tepa Mayo 4. Pero como aspiramos a ingresar a índices internacionales, la debemos tener más visible. Ya se está trabajando en que al entrar al portal de Cualtos, de una manera muy fácil, se pueda ingresar a la revista. La revista, el nombre que tiene la revista, elegimos Carta Tepa Mayo 4 porque tiene una larga historia. En 1904 se escribió una carta en el seminario donde supuestamente el padre de uno de los seminaristas le mandaba alguna información a su hijo y el origen fue porque, la verdad se originó en Lagos de Moreno porque dicen las consejas de Lagos, es muy conocido que, muy jocoso, se burlan del alcalde de Lagos porque emitía unas leyes municipales que daban risa. Por ejemplo, de las más conocidas es que le dijeron, oiga presidente, alcalde, hay muchos puercos sueltos en la ciudad. Ah, dice, pues voy a sacar una ley que amarren los puercos. Y le dijeron, pero es que hay personas que no tienen. Ah, bueno, la ley va a decir que el que tenga puercos que los amarre y el que no, que no. Y se burlaban mucho de los laguenses. Entonces los laguenses dijeron, ahora vamos a burlarnos de los de Tepa. Inventaron esa carta que supuestamente en el seminario le mandaba el padre de uno de los seminaristas. Y es muy famosa. Yo invito a quienes escuchen esta entrevista que buscan en internet la famosa carta Tepa Mayo 4 porque inicia diciendo, Tepa Mayo 4 de este año. Pues sí, pues era de ese año. Y le explica a su hijo, le dice, pues tú estás estudiando para papa, pero yo no quiero que me salgas camote. Y está escrita de una manera, yo creo que bien se pudiera pensar, sin ningún problema que la hubiera escrito Miguel Cervantes de Saavedra. Está muy, muy, muy bien hecha, muy bien pensada. En una de las partes el hijo le pregunta al papá, supuestamente, ¿y cómo están en la familia? Dice, todos estamos bien, a excepción de que se enfermó la puerca de tu tía Juliana, etcétera, etcétera. Dice, se atoró y pegaba unos, pegaba de muchos gritos. Entonces, en eso está basada. Entonces, es algo muy tradicional que se escribió en 1904, hace ya 116 años que tiene tradición. Es parte de la cultura alteña y de ahí retomamos, de ahí iniciamos el nombre. Y luego nos fue muy bien porque este año hubo una convocatoria para dar apoyo a las revistas científicas. Entonces, participamos nosotros, a pesar de que nuestro avance era muy bajo todavía y obtuvimos una buena cantidad de recursos, una buena cantidad que ahorita es suficiente para que en muy poco tiempo, es cosa de meses, que vamos a obtener el ingreso a índices internacionales. Y esto es muy importante porque el Centro Universitario de Los Altos no tenía ninguna revista indizada. Vamos a acceder en cosas de muy, muy pronto. Nos acaban de dar el número de ISSN que no contábamos con él. Tiene que pasar por un proceso intenso. Ya lo obtuvimos y estamos de plácemes porque estas convocatorias de revistas científicas salen cada año y nosotros confiamos en que el año que entra obtengamos una cantidad más alta de recursos porque ya estamos en un nivel superior. Es algo importante para el Centro Universitario. Habíamos tenido una revista con número de ISSN hace 20 años. Se llamaba Bitácora Pecuaria y de entonces a la fecha no contábamos con ninguna otra. Esta es la nueva, esta es del Centro Universitario de Los Altos. Ojalá y de algunas otras áreas crearan alguna revista. Nosotros les apoyamos porque ya sabemos el caminito y porque es algo muy importante para el Centro Universitario contar con revistas científicas. Ya tenemos esta, pero es del área de ciencias sociales. Está el área de agropecuarias, está el área de medicina, está el área de procesos innovativos. Ojalá y haya más revistas pronto, que sigan nuestros pasos y que adquieran su rumbo, por supuesto. Y que le demos prestigio al Centro Universitario de Los Altos.